¡Bum! Pues nada chavales, desmontando a la ultraderecha, esa sección donde os traigo... Buena mierda chat, os traigo a una persona, bueno un discurso, un vídeo donde bajo mi juicio único y personal, detecto elementos del discurso de ultraderecha, intento desmontarlo, contra-argumentarlo, etc. Hoy os traigo al señor David Santos. No lo he traído nunca, lo he dicho al principio del programa, que no me ha dado nunca por traer a este señor, más allá de por lo repelente de su discurso y de su tono en general, porque es repelente bastante, no es lo que dice, lo quiero dejar claro, y no me parece que su discurso sea inteligente, además de que es un... Me recuerda un poco a Álvaro Ojeda, menos gritón, si no me parece que tenga nada que aportar en general, pero la realidad incontestable es que este tío tiene bastantes seguidores, tiene también un periódico que se llama La Bandera o no me acuerdo, pero tiene un periódico digital con Isaac Parejo, el que lleva el canal de Infoblogger, se han juntado dos buenos, es que... Isaac Parejo y David Santos, que es como... Me encantaría verlos hablar en privado, estar escuchando y a ver qué dicen, porque es que tiene que ser eso, maravilloso. ¿Te imaginas que no? Que me da son todos blanditos, ay madre mía, a ver cuándo dejamos esto, joder... No creo, no creo. Acabo llorando todos los directos porque no quiero ser así, ¿te imaginas? Sí, en una envasada. Pero como siempre os digo, no importa la persona, importa el discurso, máximo respeto a la persona que traigo aquí, que es David Santos, lo merezca o no lo merezca, no ir a su canal a comentar, no ir a decirle nada, ya sabemos que nunca lo hacéis y nunca lo hemos hecho, pero lo aclaro siempre a principios de cada desmontando para que nos centremos en lo que dice y cómo lo dice. ¿Quién es David Santos? Pues si no lo conocéis. Bueno, se dedica a reaccionar a cosas, a hacer vídeos hablando de cosas y en general yo creo que lo que lo identifica, es su antifeminismo. Aunque es verdad que habla un poco de todo, es bastante cercano a Vox. Así que nada, este vídeo en concreto va sobre todo el tema de Jenny Hermoso, la futbolista que fue, bueno, denunció a Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, por un pico que le dio, según Jenny Hermoso, de manera no consentida, y bueno, eso ha llevado a un escándalo brutal. Y bueno, parece ser la punta del iceberg del hecho de que las futbolistas, las mujeres en este deporte, pues no lo han pasado muy bien, por diferentes conductas, por diferentes abusos. De hecho, creo que el seleccionador también ha sido imputado por presunto acoso, en fin. Es una cuestión compleja, de hecho, el equipo femenino de la selección española de fútbol está también en medio de una protesta, bueno, es un tema que trae cola. Pero a David Santos le parece esto un mundo fatal. Trata todo muy mal, y esto no hay que hacerlo así. ¿Por qué? Pues bueno, porque patatas. Porque patatas con jamón, aderezada de ketchup. ...de lo que han hecho las ridículas estas, que yo ya las voy a llamar las ridículas. Lo siento mucho, pero para mí ya no tienen, o sea, cero respeto para las jugadoras de la selección femenina de fútbol. O sea, directamente quiero que desaparezca la selección femenina de fútbol, ¿vale? Empieza fuerte, empieza fuerte. Las ridículas estas, quiero que desaparezcan la selección femenina de fútbol. Segundo quince del vídeo. Quiero que desaparezca la selección femenina de fútbol. Ojo, porque las afirmaciones categóricas que hace este señor nada más empezar el vídeo, van a definir su tono. Quiero que desaparezca la selección femenina de fútbol, porque son unas ridículas. Ojo, ahora veremos si la misma vara de medir. De todas las tonterías que va a decir sobre la selección femenina de fútbol, se las aplica a él mismo o a la selección masculina. Vamos a verlo. Es un vídeo de reacción de sus directos, por cierto. Por encuadrarlo. Porque es que, de verdad, están todo el santo día liándola. Están todo el santo día dándole espectáculo. Me tienen cansadísimo de la vida. Por eso, quiero contribuir en que la gente les coja el mismo asco a la selección femenina de fútbol, ¿vale? Bien, aquí tenemos una pequeña cronología. Ah, pobre. Pobrecito David Santos, que la selección femenina de fútbol le está cansando. Está cansando. No le viene mirada a David Santos a la selección femenina. Vaya por Dios. Por lo que sea. De la última polémica de la selección femenina de fútbol. Dice, bueno, acaba de entrar en Twitter y ves a Monche Tomé, que es la nueva seleccionadora de la selección femenina de fútbol, en lo más alto de las tendencias. Aquí viene un resumen con todo lo ocurrido. El viernes pasado, las futbolistas campeonas del mundo publican un comunicado diciendo que los cambios en la Real Federación Española son insuficientes y que no van a ir a la selección. Dos. En la Real Federación Española, publica un comunicado tres días después diciendo que ya están haciendo cambios, aunque de momento hay pocos. Tres. Monche Tomé es presentada ayer como seleccionadora y convoca prácticamente a todas las futbolistas que se negaron a ir el viernes pasado. Jenny Hermoso no está convocada. Cuatro. Las futbolistas no pueden negarse a ir al ser convocadas porque podrían ser sancionadas. Podrían tener una sanción de entre 3.000 y 30.000 euros y una suspensión también de la licencia para poder jugar al fútbol. Si no van a la llamada de la selección española. Sí, son... Claro. Entonces ellas han dicho, no, no nos llaméis, rechazamos la selección. Y la Real Federación Española de Fútbol ha dicho, ok, pues te vamos a convocar. Cinco. Las futbolistas y Jenny Hermoso publican un comunicado en contra de la convocatoria. Seis. Ahora mismo están presentándose a la convocatoria para evitar sanciones, pero se nota que es contra su voluntad. Así está el futuro. Hasta aquí no ha hecho ni una mentira, ¿vale? Esto, de hecho, no es un relato suyo. Está reaccionando a un tuit de una cuenta de Twitter que es bastante conocida, que suele explicar cosas, ¿vale? Suele explicar cuando una palabra es tendencia, te explica por qué, ¿vale? De eso es una cuenta que yo diría que por comentarios que ha hecho y por cosas que ha dicho, es bastante escurrada a la izquierda. Sí. Ha hecho un relato pormenorizado del suceso que David Santos se propone a... Se dispone a criticarte aquí nada. Aquí lo ha hecho todo bien. No hay nada que decir, ¿vale? Las seleccionadoras, antes se tira y afloja de la selección con esta sanción que podrían recibir, finalmente decidieron ser convocadas, aunque un poco a regañadientes, porque ellas están protestando por el tema este, de rubiales y cómo se ha tratado toda esta cuestión y demás. Y también porque consideran que tienen que haber ciertas mejoras dentro del fútbol femenino. Consideran que son injustas. Y muchas de estas denuncias las podéis ver a través de redes sociales que tienen que ver con cierto trato, con cuestiones laborales incluso. No me voy a extender aquí porque es bastante largo, pero yo creo que esas reivindicaciones son bastante legítimas. Uno tiene derecho a protestar por sus condiciones, evidentemente, y no olvidemos que las jugadoras están contratadas por un organismo y tienen derecho, por derecho del mundo, a protestar o a reivindicar o que quieran. A David Santoro le viene muy bien, por lo que sea, pero por lo visto él está en su casa y está, joder, la selección femenina. Por lo visto le enturbia la vida, pero bueno, sigamos. Hay una cosa de la que tienen que estar orgullosas las jugadoras de la selección femenina de fútbol y es que por primera vez, por primera vez, hoy han tenido multitud de personas atendiéndolas y viéndolas. ¿Ha sido en el entrenamiento? No. ¿Ha sido en un partido de fútbol? No. ¿Ha sido en la puerta del hotel? Había más periodistas que aficionados en las gradas cuando juegan a un partido. Así que por... Aquí se pone David Santos a falta, ¿vale? Porque además lo que dice es falso. Es rotundamente falso. Justamente la selección española femenina de fútbol en los últimos años ha tenido bastante afluencia. Ha tenido bastante afluencia y bastante afición. Ahora, ¿qué han ganado? Evidentemente... A partir de qué han ganado, evidentemente, es cuando han pegado el subidón. Pero que digas que la concentración de periodistas que ha habido en el hotel es mayor que la afluencia que tienen en cualquier partido de fútbol, es mentira. Es mentira. La atención mediática es otra cosa. Eso te lo puedo comprar. Pero la afición, yo discrepo. Creo que estás intentando ridiculizarlas. Porque son unas ridículas, según tú. Sí. Además, por ejemplo, los últimos datos en el tema de audiencia bastante bien, ¿no? Por ejemplo, el partido que fue la 2, pero pese a estar la 2, que tiene una audiencia así bastante discreta, el resultado fue bastante bueno. El dato de Shade fue del 18,2. En uno de los partidos, en otro fue del 10 y pico. O sea, que es que unos datos bastante relevantes. Por ejemplo, también la venta de entradas, que lo único que se puede argumentar en contra es que están bastante baratas y que regalaron otras. Pese a eso, ya habían hecho sold out con las entradas. Entonces, este relato de que es que esto no os ve nadie porque no interesa a nadie y no tienen audiencia en nadie de sus partidos, está siendo mentira. De hecho, está siendo totalmente mentira. Claro, pero que los datos no te estropeen el relato. Se nota, la inquina se nota. David Santos, lo que es simpatía por la selección, no tiene demasiado, por lo que sea. No voy a entrar a juzgarlo. Sí, de hecho, mira, con el partido, que este fue desde otro día, vemos que el fútbol femenino está creciendo en aceptación y no solo un fenómeno circuncrito al mundial. El 10,2% de Echad es el dato más alto en esa franja, en la 2, desde el 15 de mayo de 2009, cuando hicimos un 12,3 con un partido de tenis entre Nadal y Verdasco. Explica Nacho Gómez, director de audiencias de RTV. O sea, un dato muy relevante. Es decir, le ganó un partido 2009 de Nadal. O sea, ahí es nada. Es decir, que David Santos se equivoca. Las jugadoras de la selección femenina de fútbol no necesitan en absoluto este tipo de foco y este tipo de audiencia para ser vistas. Porque están mintiendo. ¿Me están mintiendo? Con los datos encima de la mano. Están mintiendo. Pero bueno, sigamos. Primera vez en sus tristes vidas se han debido sentir como los futbolistas varones. Esto de la prensa ahí preguntándote cosas y ellas allí, oh, por favor, no, no. Fotos no, fotos no, déjame, no. No, no, dejadnos, dejadnos en paz. No, no. Todas ellas iban muy serias. Mirad, mirad, mirad. ¿Esto qué dura? ¿Tres segundos, tío? ¿En serio? Aquí tenemos a esta que no me... Ah, no, Monse Tomé no es la seleccionadora. Perdonadme, Monse Tomé no es la seleccionadora. Monse Tomé es una jugadora. Yo pensaba que era la seleccionadora. Tampoco me interesa el nombre de la seleccionadora. Por aquí la... Que no tienes ni puta idea, David. Tú estás hablándote algo de lo que no tienes ni puñetera idea. Ni de las audiencias, ni de la afluencia, ni de quién es el seleccionador, ni de quiénes son las jugadoras. O sea, estás comentando si tienes ni puta idea. Cosa que, bueno, me sorprende lo justo, la verdad. Me sorprende lo justo. Pero bueno, en tu línea. En tu línea. Oye, ¿qué le pasa a estas chicas? Tienen una cara de amargadas constantemente. De verdad, están... Pero mira la cara. Aquí un... O sea, un hombre, un periodista la está cogiendo del brazo. Esto es una agresión sexual. O sea, la han agredido sexualmente, ¿eh? Hay un hombre cogiéndola del brazo. ¿Por qué ese hombre coge a esta mujer del brazo sin su consentimiento? Malditos machinulos, no habéis aprendido nada todavía. No habéis aprendido que a estas mujeres no la debéis de tocar sin su consentimiento, por el amor de Dios. Por favor. La jugadora del Barça... El que no la ha entendido eres tú. No a estas mujeres les debe tocar sin consentimiento. A ninguna. Que le esté cogiendo del brazo a la jugadora no es una agresión sexual. Pero es muy molesto. Es muy molesto. A lo mejor el hecho de que tenga cara de amargada como tú dices o de que esté seria quizá es porque el hecho de que haya un montón de periodistas poniendo el foco en ella cuando no está acostumbrada a ello. Porque evidentemente... Es decir, todo lo que está pasando es bastante horrible. Porque están protestando por una situación injusta. Le está cogiendo una persona del brazo. Que no sabemos el contexto, por cierto. Pero le está cogiendo el brazo. Y tú estás aprovechando ese hecho para reírte por la cara que están poniendo. Que es como que tiene de relevancia que tengan cara de serias o no. Y luego ironices con el hecho de que alguien le coja del brazo diciendo ¡Ay! Es una agresión sexual como riéndote del hecho de que el seleccionador cogió a Jenny Hermoso de la cara de la cabeza para darle un beso. Que podemos debatir si llamarle agresión sexual o no. Pero evidentemente es una invasión y un abuso a su consentimiento cuando están todas las cámaras mirando. Que ha provocado una situación horrible. Que ha provocado un debate público muy interesante acerca de lo que es el consentimiento y de lo que no lo es. Acerca de lo que es agresión sexual y no lo es. Y que ha puesto en pie a... Con el hashtag se acabó a un montón de deportistas y de futbolistas que llevan años sufriendo machismo dentro del deporte. Y tú cojas con todos tus huevos y te pongas a reírte sin ni siquiera tener ni puta idea de lo que estás viendo. Y encima te ríes. Te ríes de sus caras. ¿Crees que me ría yo de una cara? Me voy a rir yo de una cara. Va. Nos falta hombría. Nos falta testosterona aquí, hombre. Pero ¿qué pasa aquí? Ay, es que eres un baboso. Una tía puede exhibir 100 artilugios con los que se da placer a sí misma en privado y es una mujer empoderada. Un tío se compra una muñeca o dice que una tía está buena y es un baboso repugnante y asqueroso comérmela. ¡Cos de puta! ¡Comérmela! ¡Cabrones! ¡Nos lo habéis robado todo! ¡Todo! ¡Nos habéis robado el país! ¡Nos habéis robado todo! ¡Tumbados de mierda! ¡No puedo más! ¡Tumbados de mierda! ¡No puedo más! ¡No puedo, tío! ¡No puedo! Si mi jefe me da un beso en la boca ya tengo yo la capacidad para decir si me gusta o no me gusta. ¿Me entiendes? No tiene que venir nadie a decirme ¡Uy, tu jefe te ha dado un beso en la boca! ¿Tú qué sabes si yo luego le como el cirulo a mi jefe o no? ¡Tú qué sabes! ¡Espérate a que yo hable antes de hablar en mi nombre! ¡Joder! Te veo muy amargado, David Santos. ¿Y esa que no hay amargado por qué? ¡Eh! Un poco más alegre, ¿eh? ¿No? ¿No es el chat que aparece? ¿Qué es más justificable? ¿Estar muy serio, enfadado y triste porque tus condiciones laborales son una mierda por haber sufrido machismo, discriminación, acoso y abuso durante toda tu puta vida porque tengas el puto foco mediático todo el día a raíz de denunciar tus condiciones? ¿Es más razonable eso? ¿O ponerte a pegar puñetatos en tu habitación frente a no sé cuántas personas pocas que te han robado a la hombría? O sea, a lo mejor la generación de cristal la tenemos delante ahora mismo, ¿no? ¿Chad? En fin. Es lo que tiene cuando te comportas como un... Es lo que tiene cuando te comportas como un payaso ignorante. David. Es lo que tiene. No digo que lo seas. Digo que te comportas como tal. A mí está actuación de opresión bastante sobreactuada, ¿eh? Claro que es sobreactuada. O sea, que la gente de... ¡Guau! Es que expresa lo que siente y dices... No sé. Esto es sobreforzadísimo, ¿eh? Es sobreactuado. Yo, en mi faceta de psicólogo, diré que en general este señor me parece infinitamente sobreactuado. Finitamente sobreactuado. Me parece que es de lo menos auténtico que he visto en muchísimo tiempo. Creo que este tío se esfuerza a ser como es para vender una imagen de lo que quiere ser, pero... A mí me ha llamado un poco la atención que dice que lo que tenemos que creer es a la persona, ¿no? Que la persona tiene que pronunciarse. Que es un poco lo que parte del discurso que utilizaba un poco toda la extrema derecha de hoy es que no se ha pronunciado tal, porque no se ha pronunciado directamente ella, ¿no? No, es casi un sindicato tal. Y cuando ella se ha pronunciado lo que han hecho es negarla, ¿vale? Decir que, no, hombre, es que le han comido la cabeza y no sé qué. Y dices, argumento que te da la gana dependiendo del momento. Eso es lo que estás haciendo. Sí, efectivamente. Estaba en proceso de criticar las caras de la futbolista que, por lo visto, para la noticia es súper relevante. Me gustaría ver, me encantaría ver, si cuando hay algún problema en el fútbol masculino, digamos, en el fútbol... Sí, en el fútbol masculino, y ponen caras de mierda, había algún tipo de discusión, pero si David Santos se queja igual, me gustaría verlo. Pero bueno, vamos a ello. ...ya están en Valencia, ahora rumbo a Oliva. Vale, bueno, estas son las jugadoras del Barça. Fijaos esta tía, mirad las caras que tienen, tío. Mirad las caras que tienen. O sea, están todas completamente amargadas de la vida. Están asqueadas de existir. De verdad, son el coñazo personalizado. O sea, si la palabra coñazo la buscáramos en el diccionario, saldría a la cara de una de estas jugadoras, especialmente la del FC Barcelona. Pero qué, pero de verdad, tiene que ser insoportable estar al lado de estas mujeres, todo el día protestando por todo, todo el día... Bueno, fijaos... Tío, acabas de liarla en un directo tuyo, porque te han robado a la hombría. Y dices que... Imaginaos lo que tiene que ser ser novio de estas futbolistas. Imaginaos lo que tiene que ser ser novio, ser novia tuya, tío. Eso sí que tiene que ser. ¿Te imaginas en cada discusión? Me has quitado a la hombría, no sé qué. Me quiero comprar una bolleja hinchable. Ay, Dios mío. Dios mío. Es que hay que reír, que hay que reír. Maravilloso. Maravilloso. Si son malas pipas, si tienen mala suerte, o si estas tías llevan la mala suerte consigo, que incluso cuando se han montado en el avión... Se han montado en el avión en Barcelona para ir a Valencia y el avión se ha roto. Se ha roto el avión. Ha tenido que estar el avión en pista parado yo no sé cuántas horas arreglando el avión los mecánicos. Porque se había roto el avión. Hasta el avión se ha roto, tío. Última hora. El avión que trasladaba a la jugadora del... Esto no lo voy a comentar. El FC Barcelona ha sufrido una avería mecánica y no pueden volar hacia Valencia en estos momentos. De verdad, todo lo que tiene que ver con estas tías es un puto drama. De que ganaron el puto Mundial es un puto drama. Bueno, es de antes. Lo que pasa es que antes no nos enterábamos. Pero de que ganaron el Mundial es una detrás de otra. Cuando no es una gilipollez es otra. Cuando no es un comunicado es otro. Cuando no es una cosa es la otra. Cuando no es que se rompe el avión. Cuando no es que las convocan sin su consentimiento. Vamos a ver, os voy a decir una cosa, niñatas malcriadas. Ya me voy a poner serio. Creo que ha llegado la hora de daros un poquito de cera. Escúchame. No te vas a poner serio. Te vas a poner irrespetuoso. O sea, una cosa es ponerte serio. Y otra cosa es ponerte a insultar. Pero claro, extrema derecha sin insulto. Yo sé que os cuesta. Sé que os cuesta. Ridículas, malcriadas. Que se ha roto el avión por vuestra culpa. Que se son unas niñatas que debería desaparecer la selección femenina. Es un debate de altura. Esta gentuza, perdón. Estas personas saben debatir con argumentos, con datos, desde la razón. Porque claro, como obviamente tienen razón. No necesitan insultar. No necesitan ponerse a gritar, ni a dar puñetazos. Porque como lo tienen todo de su parte. No necesitan hacer el payaso. No necesitan. No te será ironía. Me niña tan malcriada. Vosotras sois jugadoras profesionales de fútbol. Si os llama la Real Federación Española de Fútbol, tenéis que ir. ¿De acuerdo? Os guste o no os guste. Esas son las normas. Y así están escritas. Las aceptasteis cuando os hicisteis jugadoras profesionales. Somos antisistemas cuando nos interesa. ¿Eh? Cuando hay que obedecer las normas hay que obedecerlas. Y cuando no, no. Así que dejad de lloriquear ya de una puta vez. Nos tenéis cansados. De verdad, nos tenéis cansados. Sois el drama personalizado. Sois un puñetero coñazo. Estáis todo el día dando la tabarra. La gente está harta de vosotras. De verdad, os lo digo en serio. Dejad de dar por saco. Todo lo que tenga que ver con vosotras es un puñetero drama. Si os llama la selección, vais a la selección. Si no queréis ir... Un puñetero drama como que te quiten la hombría y te liais apuñetado. Bueno, da igual. Esta técnica también... Técnica, bueno, no sé cómo llamarla. Estrategia de todos estamos hartos de la selección. Es que sois un coñazo. Perdona, yo estoy a topísimo con la selección femenina. Y pendiente de lo que dicen. Y de lo que les pasa. Y de lo que no les pasa. Claro, yo es que soy de izquierda. Entonces tengo que estar pendiente de esto. Pero te puedo asegurar que hay mucha gente con la selección femenina. Y mucha gente con estas reivindicaciones. Y que los que estáis dando por el culo. Y dando el coñazo. Con este tipo de cuestiones. Sois vosotros. Sois vosotros. Poniendo en duda a la futbolista. Filtrando vídeos. Que esto lo hizo el Alvise. Que además fue un corte. Fue muy fuerte. Poniendo en duda el consentimiento. Cuestionando las reivindicaciones de la futbolista. ¿No estás de acuerdo, David? Chícate la boca. Si ni siquiera sabías quién era Monse. No tienes ni idea. De las audiencias, de los datos. Estás aquí para meter mierda. Ganas dinero de meter mierda. David. De verdad, yo no sé. Dentro de 10 o 20 años te vas a sentir orgulloso de esto. O sea, ¿tú de verdad crees que dentro de 20 años vas a ver estos vídeos y te vas a sentir orgulloso? Es que de verdad. Qué lástima. De verdad. Qué lástima. A la selección. Decid que no vais a ir. Pero no vayáis luego. Y por miedo a que os vayan a poner una multa. Os va a pasar lo que os dije que os iba a pasar. Cuando dejéis de ser útiles. Para la izquierda mediática. Os vais a ver solas. Os vais a ver completamente solas. Y si estáis esperando a que la izquierda mediática os dé de comer. Lo único que va a pasar son cosas como esta. Os voy a poner a una periodista que da mucho asquete. La pobre. Es el charismo personalizado. Que hoy se ha tirado dando la matraca. Bueno, hoy particularmente mucho más. Pero lleva todo este tiempo dando la matraca con el fútbol femenino. ¿Vale? A la hora de la verdad. Cuando se tiene que hablar de lo que es verdaderamente importante del fútbol femenino. Que es la competición en sí. Fijaos esta tía. El ridículo tan monumental que hace. Que tiene que venir un hombre. Que sabe de deportes de verdad. Para pegarle un zasca y dejarla humillada en el programa de Todo es Mentira. O sea, atención. Que esta tía llevaba hoy que si el fútbol femenino. Que si son las pioneras. Que si gracias a ellas. Las que vengan después van a tener derechos. Que si tal. Que si cual. Que no puede ser. Que las hayan llamado en contra de su consentimiento. Que era justo. No solo para ellas. Si no para. Por eso. Hay algunas que dijeron que no. Renunciaron al mundial. Y cuando yo vio a la lista dijeron. Nos solían ahí. Si nosotros hemos renunciado al mundial. Claro. Ya hacíamos en esta lista. Para un partido. Para un partido. No sé. No sé. No sé. Qué mierda. No, no. Es muy importante. No, no. Ojo. Ojo. Es que sucia. No, no. Es que sucia es importante. No, no. Es que sucia es importante. No, no. Es que sucia es importante. Bueno, es que encima las convocan para un partido de mierda que no sirve absolutamente para nada. No, perdona Charo. Están jugando la clasificación para las olimpiadas. Es que no tiene ni puta idea de fútbol femenino. Concedido. La mujer se equivocó. No tenía. No sabemos si tenía o no idea de fútbol femenino. Pero en este punto concreto cometí un error. Esa mujer sabe mucho más de fútbol femenino que tú. Que has demostrado en este vídeo no tener ni puñetera idea. Por cierto, la risa falsa esa... Es decir, si no te ha hecho gracia en realidad no hace falta que enforces la risa David. Es decir, que tampoco es necesariamente gracioso que esta persona se haya equivocado en esto. Que además, esta equivocación que ha tenido, que bueno, se ha cometido un error por no informarse, no invalida al resto de su discurso. Que hayan sido pioneras hasta cierto punto. Que se han válido su reivindicación. Y tú no eres nadie para decidir qué es lo importante dentro de la selección de fútbol. Porque si fuera un jugador de la selección masculina quien estuviese reivindicando algo y hubiese un escándalo por alguna cuestión laboral o alguna cuestión... Que lo puede haber. Me gustaría ver cómo reaccionas tú. Por cierto, hablando de que la selección femenina es un coñazo. Yo no sé si aquí veis mucho la televisión o veis mucho la sección de deportes. Pero cuando va la sección de deportes de cualquier informativo, de cualquier telediario, de cualquier noticiero, han estado p***s décadas hablando del p*** Real Madrid, de si el sobaco de Ronaldo es perfecto y de su c*** madre. Es decir, bombardeos informativos continuos sobre el fútbol masculino y más concretamente sobre el Real Madrid y sobre el Barça. Eso sí que es un puñetero coñazo. Y programas de fútbol, y hablando de fútbol, y de fútbol... O sea, quiero decir... ¿Y te molesta esto? ¿Te molesta que unas jugadoras estén reivindicando algo? ¿Te parece eso un coñazo y no lo otro? Ponte a pegar puñetazos que se te da mejor, tío. Ponte a pegar puñetazos, onda. Es que todo el mundo sabe de fútbol. Todo el mundo sabe de Iniesta, que si Mapey, que si Messi, que si no sé qué, no sé cuántos. Aunque no veas nada de fútbol, aunque no te guste el fútbol, todo el mundo sabe de esto. Porque es que no para de oírse en todos los putos lados. ¿Te molesta lo de la selección femenina? Por favor. Por favor. ¡Suscríbete al canal!